Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Persona Tranquiload, continuando la historia. Estamos en la noche del 30 de diciembre y por lo tanto estamos a punto del final. Vamos a ver los dos finales, donde se basa en un final malo y un final bueno, depende de la decisión que tenemos con Ryoji y en este capítulo intentaremos tomar la decisión mala, así que el video no sé cuánta duración tiene, evidentemente si ponemos el final bueno, pues se prolonga un poco más la historia, así que este capítulo veremos uno de esos finales. Vamos a pasar la noche y hemos hablado con los compañeros. Como tengo muchas cosas que hacer, pues vamos a picar alguna cosa de esta. Mismo. 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 Me han aprovechado un poquito más las lecciones del ordenador, la verdad que sí, pero no lo hemos hecho. Llegamos al 31 de diciembre. La decisión. Mismo. 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 tenemos un mensaje de los cómics de la intención inminente amigos urbeta mi noche vieja y de broma que podemos hacer no tenemos nada ahí están los señores mayores los acuarios está maiko vamos la inteligencia o si vamos al límite ¿qué pone? hostia logro rendimiento máximo en el pasión de todas las estadísticas sociales guay mira, estamos al puntito en el final bueno, no tendremos que hacer otra vez pero yo he vuelto y tal y como prometió es hora de que tengo una decisión algo así después deuu y después de un poco y después de un poco encima de las estadísticas yo creo que es suficiente ¿qué pregree usted? ¿qué pregree usted? en los dos y debemos ir a su casa si quieres ver si quieres decir de alguna manera a diferencia de situaciones y aceptar No hay necesidad de moverme. Lo he dicho antes, pero... Me parece que no hay que desaparecer. No hay que resistirme a la muerte. No hay que despegue. No hay que despegue. Entonces... Esperamos. ¿Tienes que decidir? 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 Sí, es decir. ¿Tienes que decidir? No hay hay que romperse, ¿no? Me he seguro. ¿Te van aKl suka? Me he seguro. ¿Tienes que decidir? ¿Tienes que decidir? ¿Tienes que decidir? No hay que elegir. ¡Bien! Todos... ...me... Yo no sé si... ...me... ...y... ...pero... ...muy... 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 ...y... 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 ...muy... ...i... ...muy... ...y... ...t seres... ...en... ...vモ... ...es... ...h xi... el día de hoy Nix no se muestran no se muestran no se muestran ¿estás preocupado? o o no se muestran mi decisión afectará el resto de nuestras vidas he elegido un cabez bueno pues lo dicho vamos a tomar el final malo vamos a matar a Ryoji y olvidarlo todo matar a Ryoji no matar a Ryoji no 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 en ese momento todo se detiene todos mis pensamientos comienzan a desaparecer como si algo los borrara cuando desperté era un día tranquilo una ciudad tranquila una vida de estudiante tranquila y así las estaciones fueron cambiando no 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 joder nos vamos al 4 de marzo no 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 ¿No? ¿No es tan hermosa? ¿Qué te digo? ¿No es tan hermosa? ¿Qué te digo? ¿No es tan hermosa? ¿Esto es verdad? ¿Qué? ¿Namae? No lo sé hasta aquí. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¡Gracias! 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 ¿Y qué es el camino? ¡No he decidido decidirlo! ¿Pero no lo decidimos? ¿Tú? ¡Gracias! ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¿Pero no debería decirle chance de ir? ¿Pero de un tiempo y si mediante que sea fondamental? ¿De quién es posible? E ¿Pero no terminology que decidigo resolverlo? ¡No haylo para mejorar, ¿ astronauts? ¡Pero no lo que para nadie es necesario! ¡Pero lo que es para preparar, ¿ y es lo queANS? ¡Fue rebo favor! ¡H itself! Pero sí, ¿No? Ahora, ¿qué es lo que no es para que no se utilicen? No, no es así como un buen trabajo. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que has dicho? Pero no es así como un fuerte. Pero no es así como un fuerte, no es difícil. No es difícil, pero no me ha gustado. No, no es así como un problema. ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿Vale a karaoke? ¿Vale a tu profesor? Bueno, es verdad. Si te llegas, ¡puedes venir! ¡Que déjame! ¡No es cierto! ¡Vale a tu profesor! Parece que no me queda otra. Debería ir al canal que con ellos... Apunta. Sorrería sentir. ¿Este es el final malo? La verdad que... Va a ser de otra manera. Bueno, pues lo dejo. Dejaré unos créditos para ver si hay alguna escena final. Eh... Un final... Un poco currado, la verdad. Al final malo. Puede tener un poquito más de cosas. Pero bueno. Iremos a por el final bueno. Ese tiempo prolongado de... A pelear con Nyx. A ver qué tal. Os espero en el próximo vídeo. Os espero en el vídeo. Que continuemos la historia del final bueno de... Persona... Persona Trasiload. Nos vemos en el próximo. De pronto. Ya está contento. Ofe. Oatrán. Gracias por ver el video. 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 Gracias.